¿Cómo se siente ser un hombre libre de nuevo? Increíble, como si el mundo estuviera lleno de posibilidades ¿A qué te refieres? Una noche decadente en la ciudad, el Club Kumulus es un lugar divertido y mi amigo Poppy tiene un nuevo show en el Blue Paradise Y he querido verlo hace tiempo, así que... ¿Podrías acompañarme? ¿Seguro? ¿Dije algo malo? La noche que nos conocimos, me fui porque yo pensé que eso era lo que ibas a hacer Ok No, no Es que pensé que alguien como tú no querría algo más Y fue solo una noche, así que... Pensé que si me iba, dolería menos Sí, lo entiendo Sí, digo, mi reputación no es enteramente infundada Me gusta el caos La apuesta por la vida y el barril Sin saber lo que sigue Bien pude haberte dejado primero Pero... Eso... Fue antes de conocerte No puedo prometerte nada Ni predecir lo que podría pasar entre nosotros Pero yo te aseguro que... Quisiera descubrirlo Tal vez ya te percataste, pero los silencios... De verdad no son mi cosa favorita Eso fue mejor que la última vez Si quieres que te lo recuerde Tu 720p fucks Assume A ¡A缴 A A A A ¡Gracias!